¿Qué sucedió, Carlos? Enfrentamiento o ataque directo, platícanos, buenas noches. Gracias, buenas noches. La información que han dado a conocer las autoridades es que se trató de un enfrentamiento en el que lamentablemente murió una mujer policía y otro elemento, su compañero de unidad, resultó herido, herido de gravedad, por lo que fue trasladado a un hospital cercano a donde ocurrieron los hechos. El ataque fue reportado aproximadamente a las 4.30 de la tarde sobre el boulevard al aeropuerto, a un kilómetro y medio del Aeropuerto Internacional de Monterrey, en el municipio de Apodaca. En el asiento del conductor de la patrulla 1456 fue ubicada sin vida Erika Lázaro Hernández, de 31 años de edad, mientras que su compañero, de quien no se proporcionó identidad, fue trasladado de emergencia. A unos 300 metros de donde se ubicó la patrulla, las autoridades localizaron un segundo cuerpo. Se trató de un civil presuntamente ajeno a los hechos que caminaba por un costado de la carretera y que presuntamente fue alcanzado por las balas. Este hecho de violencia trastocó el avance vehicular principalmente de trabajadores y viajeros que pretendían llegar al aeropuerto, pues debido al cierre de carriles se formaron largas filas sobre el boulevard que comunica con la terminal aérea. Un kilómetro y medio, poco más de un kilómetro y medio más adelante, frente a la terminal A, fue ubicada una camioneta en color guinda que presuntamente utilizaron los delincuentes y la cual abandonaron justo en ese lugar. En su interior localizaron cargadores, equipos tácticos y armas largas. Este punto fue resguardado por elementos de la Guardia Nacional, aunque prácticamente toda la zona lució blindada, lució con una gran cantidad de elementos de la policía municipal, fuerza civil, agentes ministeriales y elementos de la Guardia Nacional. Los delincuentes lograron escapar. Gracias por la información a mi compañero Carlos Campos, pues ahí está la imagen, la intensa movilización que se registró durante la tarde de hoy cerca del Aeropuerto Internacional, muy cerca del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey. Hubo algunas reacciones como esta publicación que hizo el alcalde de Apodaca enviando condolencias a los familiares de la mujer policía, Erika Lázaro Hernández. Ahí está la fotografía y ahí está el mensaje del alcalde de Apodaca, Nuevo León, en donde se da a conocer el fallecimiento de la mujer policía, Erika Lázaro Hernández, de 31 años de edad, que falleció en cumplimiento de su deber. Esta tarde, justamente ahí, al registrarse este enfrentamiento que ya nos decía nuestro compañero Carlos Campos, un enfrentamiento que ocurrió, como le digo, a kilómetro y medio de la terminal aérea en nuestra ciudad. Imagínense el impacto, la movilización también que esto generó para las personas que se acercaban a esa hora al Aeropuerto Internacional de la ciudad de Monterrey. Un enfrentamiento más ocurrió hoy en el estado de Nuevo León fue en el municipio de Los Ramones. Tres presuntos delincuentes fueron abatidos. Este es el saldo del enfrentamiento entre elementos de fuerza civil y hombres armados. Según el reporte, los policías marcaron el alto a las personas que portaban armas de fuego y le respondieron a balazos. En el lugar murieron tres sujetos, tres hombres y otros más lograron huir del lugar. Se aseguraron tres armas largas, calibre .223, así como ropa negra camuflada. Es el reporte que se da a conocer el día de hoy aquí también en el estado de Nuevo León.